¿Qué pasaría si de la nada empezaran a entrar animatrónicos a tu casa? ¿Lograrías sobrevivir? No lo creo Y bueno, el día de hoy voy a descubrirlo Pero si les gusta este tipo de contenido por favor dejenle estímase y comentenme juegos de terror para poder jugarlos Vamos al juego Shadows Awakened Básicamente, los animatrónicos entran a tu casa, pero tienen una forma bastante terrorífica, digamos Vale, básicamente, en resumen, somos Michael y estamos buscando lo que ocasiona este tipo de anomalías Vamos a ver qué onda con esto Vale, despertamos, ok Y me puedo mover, por favor, y gracias Vale, a ver, se levanta un poquito, ahí se levanta, vamos Levántate, amigo, por favor Le cuesta bastante levantarse, está... Soy yo después de ir al gym, amigo, en día de pierna Vale, sí, totalmente soy yo, amigo, en día de pierna Abre la puerta, vamos Y a ver No tengo idea de quién vive en esa casa, pero esa casa tiene muy mala pinta, eh ¿Qué? Ok, aquí ya me puedo mover Vale, a ver, vamos a ver un poco el alrededor Empieza el capítulo encontrando una... un peluche de Freddy A ver, si es peluche yo me imagino que va a estar en la parte de arriba, ¿no? Interactuable, ok, para interactuar Ok, perfecto Entiendo, entiendo, entiendo ¿Puedo interactuar con esto? No con todo Cinco niños perdidos, ok Y hay... hay lore detrás de esto A ver, si es un peluche me imagino que va a estar acá arriba, ¿no? Digo, es lo más común y corriente que un peluche está en la parte de arriba A ver, puertita Vale O sea, mira Aquí hay algo Llave Vale A ver, agarramos la llavecita y yo creo que... Ese cuarto tiene pinta de estar cerrado, 100% Ese cuarto tiene pinta de estar cerrado Es el típico cuarto al final del pasillo Ah, no, pero la casa es más grande todavía Ah, bueno, así era Increíble Acá está el peluche Uh, qué mala pinta tiene el peluche El centípedo Vale, a ver, ¿qué hay entonces? Encuentra una linterna A ver Si es una linterna tiene que estar abajo No creo que esté en un cuarto o algo así ¿Quién tiene una linterna en su cuarto? Pregunta seria Si le tienes una linterna en tu cuarto, amigo ¿Eres un maníaco de Final Fantasy Frades? ¿O le tienes miedo a la oscuridad? Una de dos Imagínate, amigo Vivía Final Fantasy 4 en su vida real A ver, eso tiene pinta de ser una linterna, ¿no? Yo creo Linternita, linternita Vale Con él No te puedes mover Congelado ¿Puedo salir? Está cerrada Ok, me rompieron Me rompieron el foco Viene ahí Ah, mira Un foco What the fuck Amigo, ¿qué hace un foco aquí? Increíble Y bueno Nada Foquito Tenemos que reparar la luz de aquí Como si no tuviera nada mejor que hacer, amigo De verdad Encima tarda un montón Es increíble esto, ¿eh? Es increíble Bueno, ya me puedo ir, ¿no? Y ahorita Freddy va a aparecer Ah, no, bueno Te imaginas aparecer tras mí Objetivos Encuentra un dibujo de papel interactuable En la parte Focus Sigue la música Ya, ya la escucho Ya la escucho Está aquí a la izquierda Vale ¿En el baño otra vez? Vale Ya encontré la música Y Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde está la música? Se escuchaba música Lo juro Se escuchaba música, amigo Qué raro Ey, eso no estaba ahí, ¿eh? Eso no estaba ahí, ¿eh? Tú No, no me puedes truquear Ok, ok Cinemática ¿O qué va a ser? You are not safe In the dark No estás a salvo En la oscuridad Ay, no ¿Qué dice? Ah, te da ansiedad Es como yo, amigo Le da ansiedad Cuando está en la oscuridad Ay, hola ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo que me alegro? Eh, por las dudas No me voy a acercar Tú quédate ahí Tú tranquilo No pasa nada Trata de chill un ratito Agarra un espagueti Yo qué sé ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que buscar dibujos otra vez Y el cabezón ese Está ahí No entiendo nada Tiene pinta De que en cualquier momento Va a correr Eh Quédate ahí un ratito No pasa nada Eh, bueno Me imagino que los dibujos Van a estar en la parte de arriba Ahora, ¿no? Porque en cualquier momento No sé En cualquier momento Creo que ya no va a poder Bueno, creo que no me tenía Que acercar tanto Vamos a buscar dibujitos O sea, ahí hay un dibujito Yo creo que va a haber uno En cada planta Más o menos O solo va a ser uno Creo que ya no hay más, eh Vale Encuentra una cámara A ver, la linterna Estaba en el peor lugar imaginable Entonces Aquí está la cámara Yo pensaba que Literalmente dije Amigo, va a estar acá 100% Ok Contesta una cámara Presiona la Q Para equipar Ok Creo que con eso Lo puedo flashear Entonces Me funciona bastante bien Fredito, Fredito ¿Dónde estás? Alfredo Vení para acá Alfredo Alfreduski ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Cómo se usa esto? A veces creo que tengo que leer Las instrucciones Ah, vale, 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 vale Es con el click Derecho Perfecto Ok Encuentra dibujos interactuales Aquí está Ok ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mientras mantienes el focus Usa tu cámara Flash Ok Esto está muy tryhard, gente Básicamente Básicamente Te concentras Y encuentras amenazas Que no puedes ver Ay Güey Me cagué todo contigo Y se sigue mi voz Pero no la escucho para nada Sinceramente Para nada Para nada Ay, otra vez tú No la escucho Va a estar arriba 100% Va a estar arriba Ay Amigo Uuuh Esta está para miniatura Goernarda Pero no No escucho la voz de nadie A ver Ya sabía que tú estabas acá Pero no sabía Si la voz iba a estar por acá Ay Amigo Buah Lo flashe Se comió el flash Y aparte Me comió La boca Amigo De verdad A ver Lo voy a hacer acá ahora Focus Escuché algo Escuché algo Escuché algo Creo que es todo derecho A la izquierda Ah bueno Estabas tú Es para allá Es para acá Es para acá gente Es para acá Lo tenemos No sé si es aquí Este cuarto de acá Me imagino que es este cuarto de acá Bueno Este cuarto Ni en pedo Entro sin linterna Hola Libro para leer En el baño Bueno Ya fue amigo Voy a tener que Aquí no era Falsa alarma Gente Falsa alarma Es el cuarto de acá Escucho latidos Gente Mi ansiedad Va a ser aquí ¿No? C por cien Tiene que ser aquí Si no es aquí No sé amigo Antes de nada Escucha lejos Era en el cuarto del niño Era en el cuarto del niño Gente Pensé que iba a estar Freddy aquí Pero aún no Es acá entonces A ver Si es ahí Es ahí Cien por cien Pero hay que Revisar que no esté Freddy Kruger Es aquí gente Es aquí ¿Y ahora qué? Ah El fantasma Se ha movido Se movió ¿Cómo? Yo creo que entre más ansiedad Te da Más amenazas Aparecen ¿Está por acá? ¿Pero cómo hago que desaparezca? Se fue Se fue Se fue Se fue Ok Entiendo Entiendo Ok Aparece Pero de la nada Muy de la nada Mira 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 Ahí está Ahí está Ok ¿Está aquí el fantasma? Por favor dime que sí ¿No? ¿Se movió el lugar? No ¿Qué onda con el fantasma este amigo? ¿De verdad? Ok Está en el cuarto este de acá Se movió muy poco Y buscándolo por todos lados O sea Increíble Vale Estás acá ¿No? ¿Estás aquí? Ya parece Fasmofobia esto amigo Está aquí Pero ¿Qué hago con el fantasma ahora? ¿Qué? Un exorcismo Mira amigo Está acá ¿No? No Y ahora ¿Qué onda río? ¿ bütün ¡Suscríbete! ¿Dónde consigo una luz? ¡Me atoré! Era imposible, amigo. Era imposible. Era imposible, amigo. Ah, o sea, de todos modos, aunque no le hubiera pisado una pata, amigo, me hubiera ido a comer nada bueno, amigo. Este juego está bueno, ¿eh? Si quieren la segunda parte, por favor, dejen like. Una meta de 30 likes se puede para la segunda parte, porque la estoy pasando muy mal. Y mira todo el progreso que me regresó. Increíble. ¡Suscríbete!